hola machista bienvenidos a su canal soy machista bienvenidos disfruten de la final colombia versus quien es la final? disfruten de su canal vamos vamos colombia que esta en marcha tenemos que ganar vamos vamos colombia que esta en marcha vamos colombia vamos a ganar vamos a decir historia hoy historia 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 hoy ya este partido va a ser algo histórico primera vez que colombia esta en una final del Wimbledon ya habían participado en otros finales pero no han podido ganar vamos a ver si esta es la vencida si ya habían podido participar pero no en Wimbledon sino en otros finales no pero estamos hablando de Wimbledon papá Wimbledon es Wimbledon ese es el torneo mas agresivo que hay y pueden hacer hoy historia colombia y pueden hacer hoy historia peruanos ayúdenos denos fuerzas vamos a ver cali habla esta cali porque cabal es caleño y el otro es el otro nacio en canadá en montreal pero es colombiano por Ah, no, es un chichipán ¿El papá se ganó? No, es un colombiano Colombiano con sangre Europea Europea Vamos Eso, entonces Si ganamos esta final, mejor dicho Qué emoción tan barbaración, ¿no? Ah, historia Bueno, machitos Llevamos un partido de cuatro horas Y se hagan garra Les contamos, para que alguien gane En tenis, tiene que ganar Por lo menos Dos de primerazo Tiene que ganar dos sets completos De una, si no llega a ganar Dos de seguidos, tiene que ya ganar tres Es decir, si queda uno, uno Entonces se van a que ganes tres primero A veces se va uno, uno, dos, uno Dos, dos, como en este caso ¿Cierto? Y se viene en el quinto set Vamos cuatro horas Cuatro horas En este momento Estamos en el cuarto set ¿Sí? Y pues esa vaina Esperando que Ganemos Que ganemos, ¿no? Los colombianos Vamos a ganar Vamos Vamos Esa es la guitarra, papi ¿Eh? Ok Aunque el partido muy bueno El primer Segundo y tercer set Se puede ganar Dos y dos, papá Eso es una locura Se, 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 no, no Vamos 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 Eso, dale Eso 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 Ay, ya Está reñido ¿Ah? Es como, como Y esos hermanos Son de a dónde De, 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 de Francia Creo Listo, ya estamos en la parte final Cuidado 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 muchachos Que acá puede acabar todo Aquí puede acabar todo 5-3 Ahí está el quiebre, parche Ya Ya estamos Si, si, si Nadal Esto, si Nadal Si Nadal Si Cabal gana esto Sí Gana este, este, este game Ganamos 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 Vamos Vamos, vamos, eh 30-15 abajo Vamos a ver Si Cabal gana ese, ese gano Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 ¡Woo! ¡Woo! Quieren tirar el entrenador, Gerson Uy, qué 30-30 Cuidado 40-30 Vamos Eso Bien, bien, bien 40-30 Muchachos, punto de campeonato Cuidado Cuidado Último, último ¡Woo! ¡Vamos, vamos! 5 horas, parce 5 horas Muchachos, cuidado Cuidado Vamos, vamos, muchachos Vamos 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 Cabal, cabal, consecución Cado ¡Ajuee, cabal! ¡Consecución! ¡Ajue! ¡Cave! ¡Cave! ¡Vamos, campeones! ¡Respéten! Respeten ¡Respéten! ¡Respeten el tenis colombiano! ¡Woo! ¡Eso! ¡Respéten el tenis colombiano! ¡Respéten el tenis colombiano! ¡Respéten a cabalea fará! ¡Eso! ¡Para acá! ¡Eso! 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 ¡Hicieron una historia! ¡Hicieron una historia! Creo que la primera vez que un colombiano ganó una final No, la primera vez Ni siquiera el pereirano, nosotros vimos en Pereira y hay un pereirano que ¿Cómo que llamaba ese man? Santiago Giraldo Y él nunca llegó a una final No, no, él alcanzó cosas muy buenas pero no No tan tan grandes No, hermanos, estos manes tienen como lloran, que pecado pa ¡Lloran! ¡Lloran! ¡Sangre! ¡Respeta sangre! ¡Respeta el tenis colombiano! ¡Ah, pique! ¡Uff! ¡Es una camisa colombiana! ¡Vamos! Bien, bien, bien Vamos a cantar las canciones Vamos 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 Esta noche ganamos Esta noche ganamos Vamos 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 Y la clásica ¡Suscríbete! ¡Like! ¡Comparte! ¡Comparte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!